Luego que el tribunal tiró la candidatura de Mario Machuca Sánchez y cerró el paso para que José Luis Toledo Medina obtuviera su registro de participación en la contienda por la presidencia municipal de Benito Juárez, las coaliciones por Quintana Roo y por Quintana Roo al frente, respectivamente, aún no resuelven las sustituciones que habrán de hacer para lograr seguir en la lucha por alcanzar el poder político de la ciudad turística de Cancún. La vicepresidente del Consejo Político Estatal del PRD, Aidez Saldaña Martínez, dijo que si bien el aspirante Chanito Toledo buscará en la Sala Superior del Tribunal Electoral la última posibilidad de lograr el pase para candidato, los partidos involucrados en la coalición determinarán un sustituto ante la posibilidad de quedar fuera de las boletas el nombre impreso del participante. Si bien el nombre de Daniela Mara de Toledo estaría figurando como posible relevo de Chanito, así como el de Jorge Aguilar Osorio, este último descartó que fuera la primera en mención, pues ello obligaría no solo hacer los ajustes necesarios para equidad en la misma planilla propuesta para regidores, sino que también se tendría que sustituir a algunos de los candidatos a las presidencias municipales para lograr este equilibrio. Y en el caso de la sustitución de Mario Machuca, que fue al igual dispuesto por el tribunal, esta podrá subsanarse de manera fácil, pues el abanderado desde un inicio reconoció que habría solicitado salir de la suplencia en la fórmula al Senado de la República para quedarse en la titularidad para alcalde, sin embargo, el que no cuente con 90 días de separación de su cargo como diputado federal, lo cual, si bien fue acumulado en los alegatos, sí sería de peso para eliminarlo de la competencia. Cabe mencionar que en ambos casos los dos personajes estarían sin fuero momentario para enfrentar la justicia, en tanto persiguen la posibilidad de continuar siendo considerados como abanderados en la actual contienda electoral. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Bello.